Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la cuarta clase que vamos a dedicar a Ernst Wagner con el siguiente programa. Al principio os hablaré brevemente del método que seguimos para estudiar los casos de la locura desde dentro, junto con unas recomendaciones bibliográficas sobre Wagner y sobre Gaupp. Después le daré la palabra a Martina y ella nos comentará la primera parte del último escrito de Robert Gaupp sobre Wagner, que es una epicrisis, y el próximo día Juan del Águila continuará con la segunda parte, que es un texto denso y hace falta estudiarlo con cierto detenimiento. Al final de la clase de hoy, si queda tiempo, me gustaría daros también mi opinión sobre los aspectos principales que constituyen, mejor dicho, la esencia de este caso y que tienen que ver con la pulsión sexual desgobernada y cómo Wagner, con algunos términos muy sencillos como degeneración, eugenesia, impureza, pureza, el tratamiento de la degeneración a través del crimen, a través de la escritura, así como una serie de elementos muy simples. Yo creo que podemos reconstruir este caso de una manera distinta, como lo hizo Robert Gaupp, y gracias, naturalmente, a lo que él aportó, porque conoció bastante mejor que nadie a este asesino de masas y paranoico y melancólico alemán. Pero bueno, dado que Gaupp informó muy bien de quién era este hombre, hoy podemos incluso hacer una lectura del caso Wagner distinta a la que él hizo. Yo os daré, entonces, si me da tiempo, al final de esta clase, daros mi opinión y en qué me apoyo, naturalmente, para poder tomar un sesgo un poco diferente. En primer lugar, entonces, os digo, antes de dar la palabra a Martina, me gustaría recordaros que el método nuestro consiste en informarse, es decir, en estudiar, en reflexionar, en analizar, antes de opinar y antes aún, naturalmente, de interpretar, si es que es posible hacer alguna interpretación de lo que estudiamos. Así lo hemos hecho con el caso Srebar, lo hemos hecho con el caso Eme, y lo hacemos ahora con el caso Wagner y lo seguiremos haciendo con el resto de casos que estudiamos. Como le decía esta mañana a Martina, en un momento de descanso que hemos tenido de la consulta, llegamos hasta donde los textos nos permiten llegar. Hay un terreno en el que vamos seguros, porque podemos referirnos a datos, a fuentes más o menos serias y bien establecidas, y donde no podemos llegar, es decir, donde entramos ya en el terreno de las hipótesis meramente hipotéticas y de las, como decir, de la especulación, pues yo ahí prefiero detenerme, porque es muy tentador hacer teorías y cosas raras. Yo prefiero que las hagáis vosotros en todo caso, pero prefiero detenerme hasta donde podemos ir con cierta seguridad y tocar el suelo con los pies. Bueno, esto es el estilo de cada uno. La segunda cuestión que quería deciros es que, como os digo, primero hay que formarse, primero hay que estudiar y después que, como cualquier investigación, como cualquier investigador, yo creo que tenemos que tomarnos en cuenta, tenemos que tomar en serio y darle el valor que tienen a los trabajos más o menos rigurosos que se han hecho o que se han escrito sobre la materia que estamos estudiando, en este caso sobre la paranoia y la melancolía de Ernst Wagner. Y tenemos que estudiar también las contribuciones, artículos, monografías, que sean escritos sobre lo que estamos estudiando, incluso aunque no sean de nuestra cuerda o sean escritos por personas que tienen una opinión distinta, una manera de enfocar las cosas distintas. Yo creo que hay que ser suficientemente serios porque si no acabamos repitiendo siempre como los loros, acabamos repitiendo siempre las mismas cosas y no estamos para estar contando siempre lo mismo, sino para abrir un poco los ojos. Y yo creo que, por respeto a las personas que estudian, hay que leer las cosas que escribe la gente que lo hace con rigor. Te guste más o te guste menos, pero por lo menos te informas. Eso es parte de nuestro estilo, no sé si he acertado o no, pero al menos yo lo hago así. En la clase de hoy, como os decía, primero voy a recordaros cinco textos que os voy a recomendar si podéis leerlos o si no los dejáis aparcados y por lo menos que sepáis que existen, aparte de los textos de Gaupp, que mencionaré el próximo día los más importantes para no daros una lata con cuestiones bibliográficas hoy. Pero hoy voy a recomendaros cuatro monografías y un artículo. Y lo voy a hacer ahora inmediatamente. Luego, como os decía, Martina va a hacer un comentario de una parte del texto de Gaupp sobre la epicrisis del caso Wagner. Y finalmente, a ver si puedo extractar, espigar o recoger algunas menciones al asunto que me da mi pie para buscar una lectura de la impureza y la pureza, de la degeneración y la purificación. En fin, toda esta lógica que me parece a mí que hay en este caso y que creo que hay que ponerla en, digamos, al menos tratar de darle algún argumento. Perfecto. Los cinco textos. Fíjate que hoy estoy aquí en casa, en lugar de estar en la consulta, y tengo los libros abajo. Pero Martina, por favor, mira a ver si puedes ir conectando los libros que yo te vaya diciendo que te he enviado en unas fotografías. El primer texto que yo os recomendaría, creo que es el, para informaros del caso Wagner, es el de los escritos recientemente, es lo que os recomendaría. Es un texto que trata un poco de muchas cosas. Es el texto más general de los que os voy a recomendar. Pero es este libro de Bernhard Neustner y de Horst Brandstetter. que se llama Wagner, maestro, poeta y asesino en serie, junto con la novela de Germán Gese. José María, decime si se está viendo que estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, perfecto. Se ve perfectamente. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, entonces creo que estaríamos con el primer acá. Sí, sí, perfecto. Este es el libro del que os hablaba. Es un estudio general, repasa toda la historia, ¿verdad? La historia del caso Wagner está publicado en Frankfurt en 1996 y, bueno, da un vistazo a lo que fue la historia, los crímenes, quién fue Wagner, quién era Gaut. Bueno, hasta hay un capítulo, si no recuerdo mal, que está dedicado a lo que son las pistolas que usó Wagner en la perpetración de los asesinatos, sobre las Mauser, la historia de las Mauser, lo efectivas que eran, cómo este hombre se gastó parte de su dinero en comprar esas pistolas de cañón largo. Bueno, en fin, es un libro, yo os lo recomendaría porque hay muchísima información. Y uno de los datos más interesantes, a mí me ayudaron un poco a pergeñar esta lectura que os doy, es, pues, cómo el delirio, ¿verdad?, de Wagner, el delirio cuando lo crea el delirio, cuando rompe a delirar ya estando en el manicomio, a mi manera de ver, tiene mucho que ver con la realidad. Es decir, Freud nos dice, en cada delirio hay un grano de verdad y en el caso Wagner también hay un grano de verdad, naturalmente, porque Wagner no deliraba al tuntún, sino que tenía ciertos fundamentos para delirar con lo que deliraba. Pues, en concreto, voy a leeros un pasaje del libro de Neutner y Brandstetter sobre cuando él desarrolla un delirio de plagio estando en el manicomio, ya lo veremos después. Entonces, claro, ese delirio no surge de la nada, tiene cierto fundamento. Y voy a leeros cómo lo argumentan estos autores. Dice, a los sistemas delirantes siempre pertenece esa gran verdad que mantiene el mecanismo de funcionamiento en marcha. Wagner, por ejemplo, llevó a cabo una campaña antisemita contra Franz Berfel durante años acusándolo de plagio por una obra, Zweiger. Y se preguntan los autores, ¿es esto absurdo? Y contestan, después de todo, había un editor que había rechazado la obra de Wagner y que, como empleado de la editorial de la Kurt Boltz-Ferlach, la editorial esta Kurt Boltz, tenía contacto, ese señor, el editor, tenía contacto con Berfel al mismo tiempo que con Wagner. Es decir, que este hombre recibía las obras que Wagner le mandaba desde el manicomio, las obras dramáticas, y al mismo tiempo era el editor del supuesto hombre que le plagiaba. Wagner sería un canalla, un hombre sin alma, un loco, un melancólico, pero bobo, desde luego, no era. Muy bien. Probablemente este libro es el mejor, el que yo más puedo recomendaros si tenéis la facilidad de poderlo leer en alemán, porque no está traducido, de todos los que se han escrito recientemente. El segundo libro es un libro también de un alemán, Rolf van Radden, y este es un libro que ya tiene menos interés, pero vale la pena mencionarlo, es este que se llama Paciente asesino en serie, ¿no? El caso Wagner y un discurso biopolítico. Bueno, este libro recoge algunas opiniones, lo traigo aquí a colación, porque recoge algunas opiniones de gente colateral al mundo de la clínica, pero que son opiniones, digamos, muy ideológicas, ¿no? y muy críticas contra el desarrollo del pensamiento psicopatológico, psiquiático, todas estas cosas, que nunca faltan en una disciplina, en un saber, en un saber hacer, como es la clínica mental, porque nuestro quehacer, naturalmente, no es estrictamente científico, ni médico, ni nada de esto. Tiene muchas aristas y muchos flecos que están en el entramado social, cultural, etcétera. Y por eso, naturalmente, como es de esperar, hay tantas críticas a esto. Lo que viene a decir Rolf van Radden es que este hombre, Robert Gaupp, que era jefe de servicio del hospital universitario, en concreto del servicio de enfermedades de los nervios de Tubinga, hizo de Ernst Wagner... Si quiere quedar Monse hoy, puedo quedar... Ah, tenéis que cerrar los micrófonos, por favor, que hay alguien que está hablando en público. Claro. Sí, no, 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 cerrad los micrófonos. Claro. Bueno, os decía esto, ¿no? Pues Gaupp fue, al mismo tiempo, defensor de la eugenesia y de la higiene racial, y yo creo que aquí este autor van Radden extrema demasiado su punto de vista, ¿no? Porque incluso habla de una esterilización forzada y lo lleva a las cosas más lejos de lo que, a mi manera de ver, hasta donde yo he leído, pues los médicos de esa época eran más o menos partidarios todos, pero no eran los fanáticos, algunos de los cuales sí fueron alumnos de Gaupp, de la escuela de Tubinga, que se hicieron después, participaron en el desarrollo del nazismo, ¿no? De esto lo hablaremos otro día. Pero creo que aquí este autor se extrema un poco su punto de vista, ¿no? Toda la cuestión de la eugenesia, de la higiene racial, etcétera, ¿no? En este estudio de los discursos biopolíticos en los que coinciden, en cierta medida, el asesino y el médico que lo trataba, o que lo estudió, mejor dicho, que lo trató, ¿no? El autor intenta demostrar paso a paso cómo la psiquiatría amplió sistemáticamente el alcance de sus discursos hasta el asesinato médico, dice, de más de 100.000 reclusos hasta que fue posible este asesinato bajo el nacionalsocialismo. Bueno, no sé si se puede decir aquí asesinato médico, sería el asesinato con argumentos eugenésicos, o como se quiera decir, pero no creo que haya que meter por medio a las personas concretas, a una profesión concreta, ¿no? Me parece excesivo, ¿no? Bueno, demasiado crítico en este sentido. Pero es una opinión, como os digo, la de Rolf van Raden, que está muy presente, porque no se puede estudiar la historia de Alemania reciente de ninguna disciplina, y menos aún de la psicología o de la psiquiatría, sin pensar en el nazismo. Es decir, que tiene demasiados flecos porque es una cuestión que, aunque la queramos sacar del mundo social y cultural, en realidad a lo que nos dedicamos tiene siempre un pie, un apoyo en la cultura y en la vida social. Entonces, por eso surgen todo este tipo de obras. La tercera obra me gusta más, es más de mi gusto porque es más clínica. Es una obra escrita por un autor italiano, yo creo que con una buena formación fenomenológica, muy heideggeriana a veces, un psiquiatra supongo, un psicoanalista, se llama Danilo Carnielo, y el libro es el caso Wagner, el exterminador y el dramaturgo. Tiene más o menos cuatro tipos de lecturas este libro, pero me interesa más mencionaros la parte, la cuarta lectura o el cuarto nivel de lectura que propone el autor en este libro, y que está relacionado con la productividad artística, es decir, para decirlo en nuestros términos, con la relación de la locura y la creación, digamos, estudiado en el laboratorio del caso Wagner, por decirlo así, la productividad artística de Ernst Wagner. Voy a haceros unos comentarios porque veréis a dónde quiero llegar con todo esto, que serán argumentos que yo sacaré para mi lectura también. Hay muchas mentes, dice, excelentes, que han combinado habilidades artísticas con ciertas enfermedades mentales, y que en este caso la lectura que trata de hacer Carnielo es hasta qué punto la enfermedad o la locura puede ser un motor de la producción artística, en el caso Wagner, que es lo que él estudia. Y hay una pregunta que recorre todo el texto, ¿cuál es el estado en el que se produce la obra artística? ¿Hay que estar loco para crear? ¿O incluso un loco escribe mejor cuando está menos loco o cuando está más cuerdo? ¿Cómo afecta la enfermedad o la locura a la forma y al contenido de la obra? Es una pregunta muy buena, porque una cosa es la forma, otra cosa es el contenido. Y, bueno, esto no viene al caso, pero cuando hay pacientes esquizofrénicos que le dan una forma artística a su obra muy especial y fácilmente incluso reconocible. En este caso, ¿la enfermedad de Wagner aumenta sus capacidades? Bueno, pues esto es un poco lo que se va preguntando este hombre, el autor. Lo que plantea un poco como línea de lectura es que, a su parecer, Wagner, el proceso creador, se produce a través de una especie de división. Él se divide, Wagner se divide. ¿Y en qué se divide? Pues, según la opinión de este hombre, tiene un punto de vista absolutamente delirante, por decirlo así, un pensamiento va fluctuando entre una condición muy delirante, ¿verdad? Y una condición que dice más consciente, es decir, más realista. Tiene como esa doble oscilación. ¿Por qué afirma este autor esto? Pues, porque al leer una de las obras, al parecer la más importante que escribió, que se traduce en este libro, por ejemplo, hay una traducción al italiano de la obra de Lirio Van, en la obra de Amagui Vindras, una de las cuales os hablaré después, también hay una traducción al francés de esta obra, que yo no conozco ninguna traducción en castellano, pero la he leído, bueno, tampoco vale, desde el punto de vista literario, gran cosa, a mi manera de ver, pues yo no entiendo esto, pero bueno. Pero lo que viene a estudiar, lo que viene a proponer el autor, es que en esta obra hay, la trama de esta obra de Lirio, hay tres partes, de las cuales siempre está esta oscilación entre lo delirante y lo consciente o lo realista. Del relato, y ahora ya se centra en la parte más delirante, dice, del relato, surge o emerge la sensación de inefabilidad y alienación experiencial de Luis, de Ludwig, del rey Luis, respecto a los demás. Condición que lo encierra, que lo aísla, que lo mete en sí mismo y le impide salvarse de sus catastróficos desenlaces. Es decir, que el delirio ahí le aporta también. Esto es a ojos de Wagner, Luis II de Baviera era así. Esta experiencia, verdad, es probablemente la misma experiencia que tuvo Wagner, que es el autor de esta pieza. Es decir, que en el fondo, como él dice en alguna ocasión, él escribe siempre sobre sí mismo y al escribir sobre Luis II, escribe, digamos, sobre sí mismo y sobre sus propias experiencias. Y ahora sí, porque esto lo hablaba esta mañana con Martina y le decía, de aquí se pueden sacar tres conclusiones. Voy a leer un fragmento después de deciros que según este autor, Wagner utiliza el acto creativo como un medio expresivo de la experiencia subjetiva de estar en el delirio. Muy fenomenológico la expresión. Una experiencia indescriptible, anclada y reproducida a través de la obra artística. Perfecto. Y ahora cita un texto de Wagner que no tiene desperdicio. Es muy breve, os lo voy a leer y después os lo voy a comentar. Dice Wagner, solo yo podría escribir el drama del libro. Habla de alguien que ha visto todos los infiernos y todos los horrores. Yo también he estado en el infierno en el centro del más ardiente de los pozos infernales. Por eso, en la obra hablo de uno que, aunque colocado en lo alto de un trono, se refiere naturalmente al rey Luis, es, sin embargo, compañero de tribulaciones. Vivió en igual tormento tormento y condenación que yo. Drama de la experiencia vivida, se pregunta Wagner. Sí. Drama del destino, se pregunta Wagner. Sí. No he escrito a la ligera, sino en serio, con la seriedad sangrienta. Cualquiera que me lea debe saber esto. Esto es un pasaje de Ernst Wagner que escribe sobre su obra, la obra que le dedicó al rey Luis. Y de verdad aquí saco unas conclusiones que me parecen interesantes, no porque sean conclusiones definitivas, sino reflexiones, mejor dicho. La primera es que, en el fondo, Wagner, si os habéis prestado atención a lo que os he leído, en realidad está, él reconoce fugazmente que él está loco como está loco el rey Luis. Esto es una cosa que a veces vemos en los pacientes psicóticos. Naturalmente la locura es muy ciega, etcétera, etcétera, y no hay nadie que reconozca que está loco, que está loco, verdad, siempre son nosotros. Pero a veces cuando hablan de algún loco, ellos, digamos, se sienten muy identificados o se ven reflejados en ello. En ese momento, se puede decir así, pueden admitir que tienen las mismas tribulaciones que ellos, la misma aflicción o que han pasado por el mismo desierto o por el mismo infierno. Naturalmente, le dicen, me está diciendo usted que está loco y dice, en absoluto, el loco es usted. Vale, vale, entendido, perdón. Pero hay esos momentos cuando la gente dice que el loco no se da cuenta nunca de que está loco, bueno, no se quiere dar cuenta nunca, como el que ha robado un banco prefiere pensar que lo ha robado el de al lado y no él porque si no, a lo mejor tienen a la ciencia. Pero esto ya ha llevado a un extremo de multiplicación exponencial. La segunda reflexión es que la locura es, bien lo dice aquí Wagner, un infierno. es decir, es decir, que no es un cielo, no hay locura en ese sentido feliz. Puede, digamos, tratarse con el paso del tiempo. Puedes quitar la imagen esta si quieres, Martín, puede tratarse con el paso del tiempo y mejorarse un poco y estabilizarse un poco, por supuesto, sin duda, pero la locura no es precisamente dulzura y vino y rosas, no, no es infierno. Ni siquiera la manía con todo lo aparentemente alegre que tiene es una alegría completamente desquiciada y melancólica en el fondo, ¿no? Bueno, y la tercera reflexión es que este drama, según Wagner, es un drama tanto, fijaros que bien lo dice, de la experiencia, es decir, de lo que uno ha vivido, el drama de la locura tiene que ver con el drama que uno ha vivido, con el drama de la experiencia y con el drama del destino, es decir, que hay algo que él da a entender que se le escapa un poco de sus manos. El delirio suyo, naturalmente, el destino es la degeneración y a esta parte la degeneración que es que le viene del otro, que le viene en este caso incluso materializada en los cromosomas o en los genes, es decir, que le viene más allá de que él lo haya elegido. Bueno, esta doble combinación es la que él trata de dar a entender dentro de lo que es naturalmente su locura, que es la locura de la derivación según discípulos. con toda la cara pegada y blanca. A ver, por favor, cerrad los micrófonos. Muy bien. La cuarta obra que quiero comentaros es de Anne-Marie Vindras. Es un... Esta autora ha escrito varios libros, en concreto dos sobre... Si puedes ponerlo, Martina. Uno de ellos se llama Luis II de Baviera según Ernst Wagner, paranoico y dramaturgo. Y es en esta obra que la tengo abajo y no os la puedo enseñar ahora. En esta obra es donde se muestra, se presenta la traducción de la obra de Lidio. Y en esta obra que tenéis en la pantalla ahora se llama Ernst Wagner y Gaupp, Ernst Wagner y Robert Gaupp, Un monstruo y su psiquiatra. Y es verdaderamente... A mí me parece muy sugerente esta obra. Desde las que he leído que me tienen, digamos, un fondo, algunas hipótesis clínicas muy... A mí, un modo de ver, muy interesantes. En ella la autora habla del monstruo y su psiquiatra y dice forman una pareja inseparable. Fijaros como todos estos autores de los que os voy hablando no pueden dejar de mencionar la relación como hicimos en la primera clase. No pueden dejar de hablar de la relación que se trabó entre Gaupp y Wagner entre Wagner y Gaupp y cómo incluso llegaron a coincidir en algunos puntos como es el de la eugenesia, etcétera. Bueno, esto puede pasar con los pacientes a los que estudias mucho o con los que tienes una relación muy estrecha. No porque acabes adoptando los puntos de vista completos, pero si te familiarizas con ciertos ámbitos que de otra manera si no hubieras conocido a esa persona no te familiarizarías con él. Bueno, la tesis principal de Vindagas es un monstruo y su psiquiatra que forman una pareja inseparable. Luego hay otras vertientes de esta obra que es donde aparecen cosas muy interesantes. La dimensión del odio que a mí me parece muy bien reflejada en este estudio. Y estas dos cosas, la dimensión del odio y la lengua suava, es decir, el valor que tiene en esta locura el haber nacido en una comunidad que habla un dialecto concreto que es el suave. Creo que en esta obra, más que en la de Gaup, que apenas le da importancia, esta autora hace algunas sugerencias que no las desarrolla, pero me parece que da con una clave que me parece que hay que desarrollar más. Por ejemplo, bueno, creo que se excede también en otras cuestiones y podemos hablar de un encuentro entre Gaup y Wagner completamente excepcional que se fue organizando poco a poco entre los principales intereses teóricos y clínicos de la psiquiatría alemana de principios del siglo XX. Por una parte. Y Wagner, quien se constituyó por el tipo de diálogo que estableció con su médico y por el aporte, por la aportación de todos estos escritos en un objeto de estudio idóneo para esta ciencia psiquiátrica en pleno desarrollo. Me parece que es excesivo, quiere decir, que el caso Wagner tuvo su importancia, pero en un contexto bastante local, aunque no un nombre conocido, pero conocido por la gente de la calle también, pero me parece excesivo el valor que se le atribuye aquí a Wagner en la psiquiatría alemana. Tampoco es un hombre tan estudiado. Fuera de Gaup lo menciona Ernst Gretschmer porque era alumno de Gaup y conoció a Wagner cuando estaba en el manicomio y escribió el libro del delirio sensitivo y del delirio de referencia de los sensitivos y lo menciona y muchas veces es su inspiración, pero tampoco creo que haya que sacar esto, es un poco excesivo esto que os he citado. Esto ya me interesa más, es decir, que esta autora da por hecho que Wagner era un alucinado, cosa que no está tan clara, es decir, sí que tenía autorreferencias, intuiciones, etcétera, pero que oía voces como los puede oír en un automatismo mental no está tan claro, aunque voces probablemente oyera, pero no estaban, digamos, incorporadas a la lógica de la locura, más bien en el sentido de alusiones, ¿no? Y entonces ella sugiere que esas voces imaginarias que le devuelven, dice, el eco de su crimen sexual, tienen otra característica que refuerza el sentimiento de su propia deshonra, porque se expresan en el dialecto suabo, que son su lengua materna, es la lengua campesina, es decir, la contraposición al alto alemán, al alto alemán que usaban los juristas o la traducción de la Biblia, todo este tipo de cosas. Pero bueno, hay esta mención, en el fondo esta importancia que ella le atribuye a esta cuestión del dialecto suabo que es la lengua materna, me parece que esto es muy acertado, es muy útil. Otra cosa es que sea correcto decir que él escuchaba, bueno, probablemente en ese ambiente se puede decir así, pueblerino donde él ejercía, bueno, pues las alusiones eran de los campesinos. No sé si se puede decir que oía voces y que las voces le hablaban en suabo, que es un poco lo que sugiere el autor. Pero bueno, si fuera así cuadraría más aún con la hipótesis que desarrollamos en cuanto a la importancia de la lengua materna, ¿verdad? Que es algo que se transmite como los genes también, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, y después está la otra mención que os decía de esta autora, de Anne-Marie Bindras, sobre el odio, ¿no? Yo os leo un pequeño párrafo y con esto dejamos esta autora. Dice, esta obsesión por la profanación y el odio a sí mismo que conlleva su deseo de venganza contra los que se burlan de él, de Wagner, Wagner los transpone a su creación dramática. Es decir, que ella trata, aunque no lo desarrolla mucho, de vincular digamos, toda esta cuestión del odio, cómo la puede derivar hacia la creación artística. Perfecto, perfecto. Y es una mujer, por otra parte, está muy versada, conoce muchísimos autores, referencias literarias, no sé si tiene una formación. Es posible también que todo este empeño de Wagner de escribir y de llegar al cielo de los grandes escritores alemanas, a Schillard, a Goethe, etcétera, es una forma de hacerse un nombre entre otros de la aristocracia de las letras alemanas. Bueno, pues intenta naturalmente no es escribir para ganarse la vida y ganarse el dinero, es más bien escribe para tener un nombre. Yo creo que eso sí se puede afirmar, me da a mí esa impresión. de aquí podéis derivar todas las interpretaciones que hace Lacan de Joyce, todas las que queráis, por supuesto. Pero quizás podemos entender que si hay este proyecto de ser alguien, como incluso superior a Schillard, por parte de Wagner, quizás, y ahora sí, podamos entender cómo le influyó en un momento determinado, qué mazazo se puede decir así narcisista recibió cuando se entera de que una de sus obras que trata de la relación de un psiquiatra von Gooden y un rey, el rey Luis, ¿no? Como el loco acaba arrastrando hasta ahogar y es así, eso sucedió en realidad al médico ahogarse en uno de los lagos. Y la otra obra de Berthel, de Schweiger, también trata de este tipo de, toca estas relaciones médico-paciente, ¿no? Entonces, bueno, probablemente tenemos aquí que ese delirio de ser plagiado, ¿verdad? En realidad surge cuando se le desmorona toda la proyección de ser alguien, ¿no? Dentro del firmamento de las retras. Bueno, esto no es decir demasiado, pero me parece que hasta ahí vamos con una cierta seguridad en lo que podemos afirmar. Bueno, sí, sí, porque es ahí cuando aparece el delirio de plagio, cuando él comienza a delirar, se vuelca en la causa antisemita, en el exterminio de los judíos, etc. Bueno, esto ya lo veremos. Y dice finalmente una frase que tengo aquí anotada de Bittras, dice la historia singular o especial de Wagner se combina trágicamente con la ideología de su tiempo. Saco esta frase a colación porque quiero deciros, como veis, todas las obras hablan de la cuestión del nazismo y todo esto. Por supuesto, ¿cómo no van a hablar de la cuestión del nazismo si son alemanes? Es decir, la historia de Alemania reciente está completamente fracturada por la emergencia del nacionalsocialismo y por la segunda guerra. Entonces, es normal que todo se vincule porque el historiador trata siempre de encontrar algún tipo de raigambre en algún acontecimiento. ¿Por qué os digo esto? Pues porque tiene sus relaciones naturalmente con el nazismo, con el fenómeno de la eugenesia, de la persecución de los judíos, por supuesto, pero tiene pies que no tienen nada que ver con esto. Doctor Schrebar también, la obra del padre Moritz Schrebar que era un médico de medicina rehabilitadora, ¿verdad? Se vinculó muchísimo a través de Elias Canetti con el nacimiento del nazismo, con la ideología nazista. Fijaros, pues nada, un personaje glorioso se vincula naturalmente con un hecho glorioso y Wagner naturalmente también. Tendríamos que llamar a los historiadores para que pudieran darnos su opinión sobre este tipo de vinculaciones si son muy lícitas o son un poco más forzadas o hasta dónde son forzadas. Porque no vale con que haya algo que sucede en el plano social, por tanto cultural e histórico, y que inmediatamente se relacione con todo lo que pasa a alguien en ese momento de, bueno, pues sí, en el caso Wagner hay esa vinculación, pero que eso sea, se combinan trágicamente con la ideología de su tiempo, se combinan, bueno, pues sí, se combinan, pero no hay que llevar las cosas tampoco mucho más allá. Se combinan también lo que decían otras personas también, por supuesto. Y el cuarto texto, antes de darle la palabra a Martina, es un texto de escrito, es un artículo de Jean-Claude Malval, ahora podemos quitar esta ilustración, es un texto de un profesor de catedrático de psicopatología en Rennes, de Jean-Claude Malval, seguramente lo habréis leído porque es un, él ha escrito algunos libros verdaderamente meritorios, la forcursión del nombre del padre, el autista y la voz, es una persona que vale la pena leer lo que escribe. Yo no tengo tan buena opinión de él en cuanto a clínico porque la formación de él es más escasa, como psicoanalista sí, pero no, los grandes casos de locura, la pelea que tenemos nosotros con los pacientes en el hospital o en los centros de salud, esto, él no ha trabajado nunca ahí, no tiene responsabilidades de ese tipo, entonces, ahí es donde le flaquea un poco la interesa de su, digamos, buenos argumentos que da cuando estudia las cosas. Lo traigo aquí precisamente para eso y lo traigo también este artículo para mostraros cómo Wagner descuadra no solamente la nosografía de la psicopatología más tradicional, sino también la nosografía, la forma de ordenar el panorama de la patología mental por parte del psicoanálisis lacaniano, lo descuadra bastante bien y este artículo va dando cuenta de una manera ejemplar a mi manera de ver cómo cuando estudias un caso con cierto detalle y te tomas en serio las cosas que le pasan de pronto todo se te empieza a deshacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el caso Wagner como hemos dicho desde el principio como llevamos diciendo 20 años pues es un caso que se presta a tumbar todas las clasificaciones cuando son clasificaciones que se plantean desde el punto de vista de estructuras o de tipos clínicos digamos independientes unos de otros. ¿a dónde voy con todo esto? Quiero decir si yo planteo una nosografía es decir que las enfermedades mentales o las estructuras clínicas son disyuntivas esto es una cosa y esto es otra cosa esto es neurosis y esto es psicosis claro no puedo decir que este tío tiene neurosis y psicosis las dos cosas porque entonces estoy digamos traicionando se puede decir así la teoría que yo con la que sustento mi argumentación. si yo digo que esta persona es paranoica verdad no puedo decir al mismo tiempo que es melancólica porque aunque comparta un mecanismo general común que puede ser la forclusión desde el punto de vista de la teoría de Lacan perfecto pero claro la melancolía tiene su propia patogénesis sus propios mecanismos su propia relación con el otro y con el objeto no tiene nada que ver con la paranoia en el sentido de que son como cuando formalizas una psicopatología de tipo estructural o de tipo categorial al estilo Kreppelin es que después las cosas no puede uno ser paranoico y ser melancólico y ser esquizofrénico o es una cosa o es otra porque ese tipo de formalizaciones te llevan a crear territorios y territorios fantásticos nuestros creaciones invenciones pero que son disyuntivas si es histérico no puede ser obsesivo bueno porque lo digas tú no porque lo dice la teoría bueno pero la teoría no es la clínica la realidad clínica es siempre mucho más variable entonces y este artículo da muy bien cuenta de toda esta cuestión entonces en un momento determinado Jean-Claude Malval al final dice joder este es un caso es un Ernst Wagner es un inclasificable claro porque no saben si es paranoico sí y melancólico también pero claro cómo pueden decir las dos cosas o dicen es una paranoia atípica y una melancolía atípica pues desde mi punto de vista no es nada atípico es lo más corriente que hay ¿por qué? pues porque yo no tengo esos modelos porque nosotros no tenemos esos modelos tan rígidos es decir si tienes un modelo rígido todo te parece atípico este es un trastorno es una esquizofrenia no es esquizoafectivo vale pero es esquizoafectivo para qué lado para el bipolar o para ya empiezas con lo atípico y el cajón más grande de los diagnósticos es siempre lo atípico lo intermedio cuando hay unas categorías que usamos nosotros donde la categoría más llena que tenemos el diagnóstico es lo atípico algo falla ahí bueno pues en este caso el desarrollo de este artículo que os lo puedo mandar está en francés si lo leéis si fue en francés lo podéis leer perfectamente vais viendo cómo hay intervenciones de una serie de personas muy notables Jack Sale Miller por ejemplo y después se ensalzan en una discusión acerca de la historia de la clínica alemana hasta que no interviene el profesor François Sobañate se llaman Girigay pues no saben muy bien lo que están diciendo porque no han leído los textos han leído las referencias que da Lacan y con eso no pueden reconstruir toda la historia es muy bonito en ese sentido y Sobañate que era un hombre ha muerto hace unos años muy leído y conocía muy bien todo esto va poniendo un cierto orden a todo el debate a mí me gusta mucho como conclusión entonces fijaros en los últimos párrafos dice Jean-Claude Maldéval lleva las cosas hasta el extremo es melancólico y es paranoico pero es atípico entonces dice Wagner es un desecho se identifica con el objeto desecho pero sus perseguidores también encarnan el objeto si es melancólico el objeto él es el el cacón la maldad está en él si es paranoico la maldad está en el otro en los otros entonces aquí ya hay en mi opinión un apuntalamiento melancólico en el trabajo de todas las psicosis es decir no lo dice con esta claridad hay un fondo me sugiere hay un fondo melancólico en todas las psicosis lo que digamos toda la vida paranoia pura por ejemplo la paranoia pura por ejemplo un delirio de celos que enmascara la identificación con el desperdicio con el objeto desecho por supuesto dice Maleval es posible pero cuando bajan las defensas del sujeto siempre existe el riesgo de la melancolía aunque no sea siempre evidente y en algunos casos sea bien compensada por el delirio es decir que aquí malval y aquí acaba el artículo ya no se puede discutir muchas gracias profesor malval es decir que ya descuadras completamente el modelo porque ya empiezas a hablar de defensas si bajan las defensas de no sé qué porque el modelo de Lacan que se maneja en esta época es más rígido es un mecanismo general unos mecanismos patogénicos que dan lugar a cuadros melancólicos parafrénicos paranoicos o lo que sea pero esto no no puedes combinar es decir este mecanismo llega hasta aquí y luego se combina con este otro porque son en ese sentido son modelos más bien rígidos entonces bueno pues aquí tenemos un poco como un modelo verdad cuando trata de explicar un caso que no es de los casos con los que se maneja bien de pronto el modelo empieza a crepitar o empieza a cimbrearse más de la cuenta entonces ¿qué haces? hay que cambiar el modelo el modelo de los nudos por ejemplo va mucho mejor para explicar este tipo de casos porque ahí cabe todo cabe todo tipo de combinación ¿qué quiere decir que cabe todo tipo de combinación? que en ese sentido digamos permite que la gente que cada uno es de su padre y de su madre es decir que cada uno es distinto del de al lado ¿verdad? pues pueda incorporarse al modelo porque bueno en el fondo la combinación siempre un nudo un nudo suplementario puede dar unión en fin puede digamos admitirse todo tipo de singular perfecto el problema cuando admites todo tipo de singularidades es que no encuentras ningún común denominador y el modelo entra en crisis porque de tanta admisión de todas las diferencias que haces en tu modelo después no hay ningún principio recto el modelo entra en crisis y tiene que pasar al otro lado bueno estas son las cosas que os he explicado desde hace mucho tiempo y que por cierto cuando acabe el caso del Wagner os voy a presentar un modelo al que yo le llevo dando cuenta vueltas todos estos años y que bueno pues una bobada porque no va más allá de una especulación mía pero donde cuadran un poco todo este tipo de cosas singulares y cosas más generales que eso es donde se cimbrean más los modelos bueno en fin eso lo dejamos para todavía ahora le voy a dar la la palabra a Martina verdad que es una residente de psicología clínica ya la conocéis que viene de Argentina y nos va a hablar de la lectura que ha hecho y de los intereses que le han despertado la lectura del caso Wagner pero desde la desde la epicrisis es decir del último gran del último trabajo que publicó Robert Gau haciendo balance de quién fue este hombre qué vida llevó hasta el momento de su muerte porque este artículo se escribe inmediatamente después como vamos un poco mal de tiempo probablemente no me dé tiempo a mí a explicaros el punto de vista a explicar las frases estas más vinculadas con con lo sexual la degeneración tal pero lo haré el próximo Martina estás por ahí sí sí pues muchas gracias bueno ahora todo tuyo por favor te escuchamos con mucha atención porque te lo mereces que eres un encanto bueno es un breve comentario y me ayudas muchísimo con el trabajo tú y Lucía y Juan muy bien es un breve comentario sobre los últimos años de vida de de Wagner así que voy a ir puntuando el texto ¿sí? muy bien bueno Wagner falleció un 27 de abril de 1938 con 64 años de edad luego de padecer por más de 10 años de tuberculosis pulmonar los últimos años de su vida los transitó en la clínica mental de Winn de Winn en tal habiendo sido sobreseguido sobre sus terribles actos en el año 1914 sobre su muerte y últimos años de vida en la clínica no tuvo más que resignarse con rabia debido a que su solicitud era la de morir decapitado en el escrito de Gaud titulado enfermedad y muerte del maestro titular Wagner asesino en serie paranoico comenta que ha tenido acceso a una gran variedad de sus producciones escritas parte del caudal en el que se incluye su autobiografía bocetos dramáticos cartas entre otros así como también un intenso contacto espitoral espitoral perdón que sostuvieron por años a la par de contactos directos todas ellas fuentes que le permitieron seguir de cerca su destino en el escrito sitúa que durante una parte de su relación Gaud se habría ganado el odio de Wagner ya que sus informes médicos basados en todas estas fuentes habrían evitado su ejecución como resolución de su proceso marcando esto que Wagner solicitaba ser decapitado a su vez se habría percatado que Gaud consideraba como un delirio sus acusaciones llenas de odio hacia el pueblo de Munchausen y sus habitantes varones posteriormente habría tenido que forzarse de sobremanera para recuperar el vínculo que tenían desde este lugar privilegiado para acercarse y conocer la totalidad de su vida de su pensamiento y su sentir concluyó que su delirio presentaba transformaciones y desarrollos así como también una lucha por el esclarecimiento interior de su propio pensamiento y también remarcó su valía por ser reconocido como escritor de esos acercamientos hacia el año 1921 Gaud formuló una serie de publicaciones relativas a la teoría de la paranoia demostrando que la imagen es gozada de Wagner y la evolución de su dolencia no siempre era captada de modo claro y correcto siendo inclusive que las publicaciones de Kretschmer sobre el delirio de relación sensitivo dejaban sin resolver algunas cuestiones en el entendimiento del caso es así que afirmó que la estructura de carácter de Wagner era lo que no resultaba claro de precisar aún más cuando en posteriores escritos se concluyó otro psiquiatra que se trataba de una esquizofrenia crónica motivado por estas confusiones se sintió obligado a presentarlo en el año 1932 frente a otros especialistas dejándolo expresar por dos horas su cambiante y extendido mundo delirango el cual continuaba 19 años después de los actos cometidos y 31 años después del comienzo de su descompensación ya en aquel entonces no se veía ni el menor signo de esquizofrenia afirma Gau el psiquiatra el psiquiatra alemán Ernest Speer presenció dicha presentación y en una posterior disertación llamada endógeno o reactivo concluyó gracias a lo que había observado en Wagner que en la psiquiatría de aquel entonces debería suceder una transmutación de valores en tanto pretenda ser una ciencia empírica viva y con el concepto que se contaba en aquel entonces sobre la paranoia el caso Wagner no se podía comprender suficientemente ni de manera humana ni de manera científica Gau también enfatizó el interés de Wagner por el reconocimiento de su producción poética en estos tiempos el escritor judío Perfer se habría ganado el lugar privilegiado de ser su enemigo tras ser su plagiador lo cual fue convirtiendo poco a poco su odio a los judíos los escritos que datan de 1933 afirman que Berfer se habría identificado completamente con él y había trasladado a sí mismo los pensamientos y experiencias suyas para aquel entonces un Wagner de 62 años envejecido y debilitado pero con un costado combativo solicitando el reconocimiento del plagio del escritor acto del que gozaban todos los judíos en una judaización de la literatura alemana a raíz del empeoramiento de su dolencia pulmonar y un cuadro de fiebre sintió cercana a su muerte y solicitó que quemaran muchos de los escritos que Gaújo había tenido acceso y que en ese momento circulaban en la clínica en marzo de 1938 semanas previas de su muerte un médico de su sección le preguntó sobre los asesinatos que había producido en Nachendorch y Mühlhausen y no se mostró arrepentido por el contrario se lamentó de no poder completar su plan aniquilador de poner en práctica lo que él llamó higiene racial lo cual no sería menor a su sufrimiento afirmó luego agregó que vivir junto a otras personas en la clínica le resultaba una tortura debido a aquello que decían de él bueno él decía que decían que era un follador de animales las circunstancias políticas le interesaron hasta el final declarándose antisemita y a pesar de sus debilidades se dejaba ver la continuidad del delirio de persecución y del delirio de relación junto con su insondable pesimismo y el desprecio hacia las personas en abril de 1938 protagonizó un intento de suicidio que resultó fallido solicitando luego un revólver y una extensa carta donde da sus motivos por los cuales debería morir transitando en estados finales un estado depresivo y paranoico Martina muchas gracias muchas gracias la verdad es que es un texto suficientemente denso como para que tenga cierta dificultad a la hora de resumirse pero bueno más o menos me parece que es un has dado con las claves más importantes luego si te parece lo que vamos a hacer es vamos a mandar al grupo que asistís mandamos los textos traducidos de GAU que estáis comentando ahora hoy y el próximo día y el texto de Jean-Claude Malval lo mandamos también por si alguien lo quiere leer ahora me quedo por supuesto como se nos ha hecho un poco tarde para presentar el caso tú estás el miércoles aquí pero puedes presentar el caso ese día y por supuesto perfecto yo estoy de vacaciones porque me han llamado del hospital y me han dicho que cojo vacaciones o me las quitan pero bueno y como no sabía ni que estaba en diciembre pues entonces me ha apresurado a cogerlas así que desde el lunes ya no voy a trabajar el próximo lunes ya no trabajo pero el miércoles sí me estaré o sea voy a estar para la clase ¿de acuerdo? entonces si te parece dejamos el caso para el próximo día sí que quería preguntarte por favor Martina ¿qué piensas un poco del texto que has leído e incluso del caso Wagner en general ¿qué te sugiere a ti que estás haciendo tu formación para ser especialista dentro de un año aproximadamente ¿qué te lleva a ti a pensar todo esto? y de ese texto me llama mucho la atención que relata los últimos 10 años de su vida donde hay síntomas positivos pues ahí tuvo una producción delirante de su parte y es un Wagner que ya está debilitado físicamente y sin embargo siguen apareciendo ciertos momentos que lejos de ser estancos van sucediéndose entre sí hay un momento más paranoico un momento más melancólico o sea que hay algo de la psicosis que sigue insistiendo a pesar de que por ahí su cuerpo ya estaba frágil seguramente eso atenuó parte de la ideación pero lo rico que ha sido bueno toda la producción delirante que tenía que hasta el último tiempo lo estuvo acompañando está esto del antisemismo luego estas alusiones donde le decían un follador de animales luego aparece un enemigo que era el escritor judío donde él decía al plagiar mis ideas termina bueno como llevando mi literatura hacia una judaización y todo eso convive durante los últimos 10 años de su vida y bueno no menor fallece en una clínica cuando él quería otra cosa él quería su muerte quería ser decapitado y no lo consigue entonces queda muy relatado por Gau imagino en esos contactos que han tenido y bueno quizás conversaciones más o menos directas donde él estaba sumamente enojado con esa situación inclusive llega a enojarse cuando no le creen cuando aparece esto de que bueno entonces Gau pensaba que lo mire era un delirio me parece muy interesante cómo insiste la psicosis cómo a pesar de los últimos tiempos todas las transformaciones siguen sucediendo y no 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 termina como una esquizofrenia crónica clásica como por ahí se la pensaba en ese entonces sino que hay más vertientes en simultáneo creo que eso es interesante del caso también pensar los vaivenes y no quedarse como que bueno hizo una demencia una esquizofrenia hay mucho más para para revisar si al hilo de lo que dices no sé si alguien quiere intervenir porque hoy no vamos a tener la supervisión por este motivo al hilo de lo que dices claro se vuelve un poco a la luz de este tipo de casos se vuelve un poco ridículo nuestras tonterías con las clasificaciones y si esto es esquizofrénico y la esquizofrenia llega hasta ahí y esto es el maniaco depresivo bipolar y esto llega hasta aquí y a partir de aquí empieza lo esquizoafectivo estas son bobadas que tenemos nosotros en la cabeza porque nos inquieta mucho digamos necesitamos hacer clasificaciones y comunes denominadores para ordenar a la gente en categorías pues no parece que no pero estas son bobadas nuestras o sea fíjate hasta el punto que Gaupp tiene que escribir todos estos textos para demostrar que existe la paranoia verdadera es decir la paranoia verdadera sí como se decía entonces ¿no? de que había sujetos que enloquecian y nunca se deterioraban bueno pues algunos no se deterioran nunca pero eso no es porque sea paranoia verdadera ni no verdadera sino porque algunos no se deterioran nunca y le llamamos paranoia verdadera como le podríamos llamar patinete quiere decir no o sea que y entonces ya si se deterioran un poco es más esquizo y ahí entramos ya en otro modelo en el modelo crepeliniano ¿no? si no se deterioran nada son paranoicos existe algunos en teoría sí pero en la práctica no si se deterioran un pelín y tienen alucinaciones son parafrénicos y si se deterioran más y tienen más alucinaciones y se quedan más bobos son dementes precoces paranoides bueno claro y ahí nunca sabes dónde meter a la gente ¿no? porque ya es la formalización de nuestros modelos que en realidad están hechos para aclarar la realidad clínica pero a veces la entorpe inclusive pienso en el interés del clínico del médico en seguir escuchándolo donde dice que hizo todo un trabajo investigativo de buscar su autobiografía sus bocetos y a partir de ahí rescatar toda la producción subjetiva porque pienso en esos tiempos y quizás no es muy lejano también un paciente que está en una internación que va a fallecer ahí si no hay interés si no se lo escucha bueno termina como un esquizofrónico crónico que ya no produce que está totalmente inerte en cambio bueno tuvo un encuentro con alguien que estaba interesado por él y que permitió dar a luz todas estas cuestiones que circulaban por su mente y que en otra si no hubiera sido ese el encuentro hubiera sido otro el médico hubiera dicho una esquizofrenia se deterioró ya no habla ya no escribe ya no hace nada porque no el interés de investigar y de escucharlo y acompañarlo también hizo que afueren determinadas cuestiones y que hoy se pueda rescatar lo rico que es el caso si 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 la institución crea o ha creado claro muchas cosas que después se llamaban esquizofrenia por las condiciones extremas en las que se vivía con el frío con el aislamiento la falta de relaciones la falta de cualquier tipo de estímulo de que te visitaron alguien te dirá ¿qué estás haciendo? todo esto contribuye a ese supuesto deterioro que es la esquizofrenia métete a ti llévate tú mismo que eres tan listo métete 20 años en un manicomio a ver cómo acabas y acabas siendo ingeniero como ahora eso por una parte claro o sea que eso es por otra parte después ahora el deterioro que vemos en muchas psicosis se podría casi resumir en lo que llama Javier Carreño y Kepa Matilla neuroleptofrenia es decir que hay mucha gente que está tan medicada que están como abobados son esquizofrénicos que hemos visto esta mañana esa chica es esquizofrenia es psicótica yo creo que no es ni psicótica si le miras la botica que está tomando es que lleva así desde los 12 años que esté la tonta del todo esa es un poco la cuestión entonces esto hay que relativizarlo un poco vamos a darle un poquito de aire los modelos los tenemos que usar pero no ser digamos usados por o creer con ellos a pie juntito este caso tiene un punto de interés muy grande yo voy a decir cuál es el punto de interés que a mí me suscita es decir todo lo que has hablado tú la psicosis insiste vienes a decir por supuesto cuando Wagner entra en el manicomio los enfermeros observadores los pacientes que estaban ingresados allí todos hacían sonidos el sonido de la vaca y del cerdo le hacían ¿qué es eso? eso se llama autorreferencia se llama alusión es decir que hay algo del mismo que pone se puede decir así en boca de los otros y le alude a ese goce a esa pulsión desbocada indigna no por otra parte está siempre con esa trama vive en una atmósfera completa de autorreferencias todos son referencias al goce sexual desgobernado pero eso está presente no a partir únicamente del bestialismo cuando él sale de la taberna enjarrillado y entra en un establo porque eso ya era un tipo mayor comienza antes comienza el inicio de la psicosis de este hombre ya sabemos que estaba psicótico cuando está estudiando en Stuttgart magisterio y de pronto vive con era buen estudiante aunque la familia era pobre pero era super dotado en ese sentido vive con otros compañeros y un día se levanta tarde va al baño y ve de pronto en el espejo levántate juerguista y él piensa instantáneamente se refieren al onanismo a mi onanismo ¿qué es eso? autorreferencia ya estaba ahí eso nunca dejó de no es solamente entonces la pregunta la que nos lleva esto que es el punto complejo de este caso y hasta donde podemos llegar y no podemos llegar más allá a no ser que nos lleguemos a fumar porros y a contar la teoría de cualquier teoría pero eso ya no es la clínica en la que nosotros pisamos con firmeza es la pregunta de este caso es como este tío ¿verdad? esta persona el contacto con el gozo sexual cuando la pulsión sexual digamos se desgobierna aunque sea bajo la forma del onanismo y después del bestialismo ¿verdad? porque este tío se desbarata y enloquece ¿qué tiene para él ese contacto con la sexualidad? que toda su vida él cuando escribe la autobiografía la divide en cuando dice cuando y esta es la línea de interpretación o de especulación que me lleva más a ver dice cuando yo era pequeño era puro cuando era pequeño era puro cuando no conocía estas cosas era puro cuando entra en contacto con la sexualidad empieza la impureza ¿por qué? para este mira que la gente puede tener relaciones de lo más bárbaras de todo tipo que si se visten de dominación dominadora o como si se visten de gilipollas es igual pero nadie se nadie digamos se siente esa autorreferencia esa certeza de que el otro sabe eso porque esta es toda la pregunta que a mí me interesa de este caso y que solo podemos llegar hasta cierto punto entonces ahí aparece esto cuadra con todo el desarrollo que hay de la degeneración y del tratamiento de la degeneración es decir la degeneración proviene de la familia mi padre era un degenerado la familia provengo de una familia de degenerados pero la promiscuidad proviene de la madre porque en todos los retratos que hace él lo poco que dice de su madre y en los que hace Gaú dice que su madre aparte de que era medio puta que era una hipersexualidad desbordada dice cuando este hombre nace su padre al cabo de un año y pico muere no había cumplido dos años le faltaba un día para cumplir los años su madre se vuelve a casar inmediatamente porque está embarazada de otro hombre dice que es una mujer que le llega a este hombre como especulación yo ya más allá ya no puedo ir porque sería entrar en un terreno muy especulativo y no a mí no me gustan esas cosas que le llega a este hombre de esta madre que le llega al chavalín de la viuda de esa madre digamos alguna relación puede tener eso quizás con esa autorreferencia es decir el otro sabe de mí o esa autorreproche que él siente o es una cosa o es la otra o las dos a la vez esa es toda la cuestión que es interesante en este caso para mi gusto para mí ahora es lo que me pregunto hay una parte de la epicrisis donde continúa la entrevista y le siguen preguntando ahí el médico esta entrevista habría sido la semana previa a su fallecimiento le pregunta si está arrepentido le pregunta si podría haber hecho algo distinto le dice que no que la única posibilidad de hacer algo distinto es haber nacido como con otra mente con su mente no había otra posibilidad inclusive dice parte de lo que dice debe haber sido tomado por ideas delirantes que es lo que comentabas al principio que no quita que no puede entrar y salir dentro de la experiencia reconocer que algo es delirante y otra parte no y luego dice que su vida no ha sido más que un atravesamiento de un sufrimiento excesivo dentro de su hogar entonces como que pareciera que a una de esas cuestiones como su destino inexorable una crianza que habría sido muy compleja y al mismo tiempo el delirio y él dice sí estuve delirante durante muchas partes de mi vida y remarca esto de yo sufría mucho entonces bueno ahí aparece la defensa frente al sufrimiento y el reconocimiento de la realidad que le ha tocado vivir o sea que no es no es que no sabe de esto no es que por delirar queda totalmente alejado de la realidad reconoce los puntos de sufrimiento los puede remitir y dice no fue esto lo que viví y dice además otra cosa más claro dice otra cosa más que esta es muy importante también y nos viene muy al pelo de lo que decimos dice de eso no voy a hablar es decir que esto si recordáis cuando comenzamos en el estudio del caso Wagner me parece que en esa primera clase os comentaba yo de la psicosis sabemos los aledaños o sea que esas preguntas como la que yo os formulaba ahora creo que tenemos que ser un poco prudentes a la hora de responderlas porque eso si tienes un paciente como me ha pasado a mí esta mañana con una persona que conozco desde hace 15 años o más y me ha contado cosas de su vida que jamás me había contado él estaba completamente descolgado con su locura de su vida y hoy me ha hablado de su vida y de su familia un poco seamos un poco prudentes y el que le guste andar sobre elevado pues que ande sobre elevado pero si te gusta andar un poco con los pies en el suelo llegas hasta donde llega bueno Martina muchas gracias el próximo día le damos el turno la vez a Juan para que siga con la segunda parte y presentamos tu caso vamos a ver si yo si os pediría que el próximo día como no trabajo no tendremos 40.000 para atender ahí pues vamos a comenzar un poco más pronto para que nos dé tiempo a todos ¿te parece? sí, buenísimo lo dejamos para bien pues muchas gracias un abrazo para vosotros y nos vemos el miércoles chao un abrazo Gracias por ver el video.